Hola, bienvenidos a Uncomo. En el siguiente vídeo os voy a enseñar a hacer un shuriken como este. Lo que vamos a necesitar es un trozo de manguera, cinta adhesiva, unos clavos a poder ser bastante grandes y un trozo de papel. Lo primero que haremos es hacer los agujeros de la goma. Para hacerlos lo que vamos a hacer es calentar esto con un mechero. Lo podríamos hacer a presión, con fuerza, pero será mucho más sencillo si lo calentamos y atravesamos la goma. Para hacer esto necesitamos el mechero. Voy a usar uno de estos así con lentes y voy a coger el clavo con unas alicates. De esta manera así no nos quemaremos. Vale, quemamos bien la punta. Lo calentamos. Cuidado porque esto quema mucho. Y ahora ya podemos ir a hacer los agujeros. Hemos hecho uno y aprovecharemos para atravesar la parte de atrás. Vale, perfecto. Los quitamos y vamos a hacer exactamente lo mismo hasta hacer 6 agujeros. Ya hemos terminado de hacer los agujeros con el clavo caliente. Esto cuidado, porque quema mucho, dejarlo en un sitio donde se pueda enfriar y no lo toquemos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es colocar los clavos, como vemos aquí, uno a uno. Tener presente que esto al final va a terminar siendo muy potente. Así que nunca lo uséis contra nadie en ningún animal. Vale, esto únicamente para disparar vosotros contra algún árbol, algún corcho que tengáis, pero nunca, nunca, nunca contra un ser vivo. ¿De acuerdo? Lo llevamos hasta el final. Y ahora lo que haremos es, cogeremos un trozo de papel, haremos una bola bien comprimida, muy, muy bien comprimida. Y la enrollaremos con cinta adhesiva, con mucha fuerza, ¿vale? Y esta bola tiene que ser del tamaño de esto, para poderla introducir y que los clavos no salgan. Vale, vemos cómo se ha quedado aquí dentro, si los clavos no entran hacia adentro. Y ahora lo que vamos a hacer es recubrir todo muy bien con cinta adhesiva. Vale, para recubrirlo, vamos dando vueltas en los clavos, para que se fijen bien. Aquí podemos poner bastante cinta adhesiva, no seamos, no tiremos cortos. Vale, ya lo tendríamos terminado. Ahora vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos nuestra estrella ninja, ¿vale? Un poco muy casera, pero bueno. Y recordad, ¿vale? Esto puede hacer mucho daño, así que no lo seáis contra nadie. Vamos a hacer la demostración. Vemos cómo se clava, ¿vale? La verdad, es que se clava con mucha fuerza y nada. Bueno, espero que os haya gustado y que sigáis viendo vídeos de Uncomo. Muchas gracias y hasta la próxima.